la pelea más esperada en las 115 libras es sin duda el combate entre el román el chocolatito gonzález y juan francisco el gallo estrada dos boxeadores que a lo largo de la historia de sus carreras nos han regalado dos emocionantes combates a pesar de la aparición de una nueva figura como jesse el van rodríguez sin duda alguna la pelea que despierta emociones es la trilogía entre juan francisco estrada y el chocolatito un combate que parece ya tener fecha para realizarse con el gallo estrada con 32 años y el chocolatito con 35 para nadie es un secreto que las carreras de ambos púgiles están en su última etapa a pesar de las grandes condiciones físicas y facultades que presentan a esta altura de sus carreras ambos boxeadores hace un par de semanas visitamos a robar el chocolatito gonzález quien se mantiene en constante entrenamiento en la ciudad capital de managua en el gimnasio roger de chum nos platicaba sobre varios aspectos importantes por los cuales ha regresado a los entrenamientos entre ellos que pretende tener una pelea en diciembre del 2022 para cerrar el año peleando a gran nivel que más deseo en esta vida de seguir trabajando en negocios que tengo luego seguir entrenando lo que es lo que me mantiene de verdad tranquilo y feliz y pues obvio que estamos tenemos la mira a una pelea final de este año terminar con segunda pelea no sabemos porque los planes del boxeo todo cambia nosotros dependemos de dios verdad el que manda en nuestra vida y pues vamos a ver qué es lo que pasa durante todo este tiempo que hace falta a pesar de que no se ha avisado ni se ha nombrado a ningún boxeador como rival del chocolatito para su próximo encuentro boxístico todo indica que la pelea que viene para el nicaragüense es el combate ante juan francisco el gallo estrada y esto precisamente por declaraciones del mismo estrada en entrevistas recientes bueno todo va a la pelea con román gonzález no que es por eso que me hicieron campeón franquicia se quedó el título del seme vacante me suena la franquicia para hacer la pelea en un momento con román gonzález pues en la fecha se caen las peleas porque pues sale a kobe y después me acube a mí y hasta la fecha pues no se ha dado la pelea pero estamos viendo para finales noviembre diciembre para pelear con román gonzález es por eso que nos quedamos por este título para ti fue difícil dejar ese título pues si los títulos son difíciles ganarlos imagínate dejarlos yo creo que es más difícil pero pues a veces uno tiene que decidir no y pues yo pues la verdad me decidí por el campeonato de franquicia y pues obviamente la pelea contra román gonzález no porque si hacía la pelea con diosho franco ya después en diciembre quién sabe si se iba a hacer esa pelea con román gonzález pero estamos enfocados no estamos entrenando duro para ya sea pelear al 27 de agosto que es la fecha que tengo programa pero no sabemos todavía el rival y primero dios ganando pelear en noviembre diciembre con román gonzález el mexicano renunció recientemente al título de la asociación mundial de boxeo amd pues este organismo había obligado a una pelea entre el gallo estrada y el profesor joshua franco por dicho título sin embargo esta pelea iba a representar una bolsa paupérrima para ambos boxeadores razón por la cual el gallo decidió renunciar a dicho título y enfocarse de una vez por todas en la pelea que sí podría darle una buena cantidad de dinero hablamos de la trilogía ante el chocolatito gonzález después de hacer público el abandono del título de la asociación mundial de boxeo estrada mencionó que está total y absolutamente enfocado en la pelea con el chocolatito gonzález pues es la pelea que todos quieren ver en la pelea por supuesto que le generaría una buena cantidad de enero a ambos boxeadores por lo que significa el nombre de román el chocolatito gonzález actualmente en la 115 libras las dos opiniones coinciden tanto la del chocolatito como la del gallo estrada en querer enfrentarse pues todos sabemos que es la pelea a pesar de que ha aparecido a rodríguez que genera demasiado interés en el mundo del boxeo y por supuesto que es de vital importancia e interés también para las promotoras de dicho evento boxístico con el camino libre y sin la pelea ante joshua franco el gallo estrada tendrá el camino libre para elegir una pelea previa a la pelea del chocolatito un rival de preparación que le permita soltarse bien y por supuesto ir preparando y afinando se cada vez más de cara a una posible trilogía han hecho muchos grandes y la bolsa sería muchísimo mayor que la esperas haber ganado el 28 si fíjate yo creo que es más que nada eso no que la gente pide esta pelea de esa trilogía y pues monetariamente obviamente me va a ir mejor contra román gonzález que con joshua franco o con cualquier otro peleador pero estamos enfocados en hacer esa pelea contra román gonzález que pues las dos primeras han sido muy buenas y yo creo que la tercera va a ser mejor mencionabas que quieres una pelea de este próximo meses qué tipo de rival te gustaría enfrentar porque pues daría parámetro para ya en diciembre al chocolatito pero qué tipo de rival quisieras tú fíjate que yo tengo casi si no me equivoco un año y tres cuatro meses sin pelear pero no me preocupa no me preocupa el rival la verdad que el rival que sea ya sea rankeado si es un campeón no no hay problema lo que sí estamos enfocados como te digo es en la pelea contra román gonzález pero de hecho ahorita tengo más de un mes y medio entrenando aquí en la altura y estoy estoy bien entrenado o sea para cualquier rival que me pongan y yo lo que quiero es pelear lo más pronto posible para primero dios en diciembre o noviembre pelear con román gonzález lo que sí no conocemos es que si el chocolatito tendrá también una pelea de preparación previo a este combate ante el gallo estrada hasta el momento todas son conjeturas pero el mismo estrada mencionó que la pelea podría ir en diciembre del 2022 por consiguiente tendríamos un cierre de año espectacular con la pelea que por supuesto todos hemos estado esperando estrada y chocolatito se han enfrentado en dos ocasiones en la primera de ella el nicaragüense se alzó con la victoria y en la segunda en un fallo polémico para muchos especialistas del boxeo estrada se alzó con la victoria dejando la serie en una victoria por bando a pesar de eso el chocolatito ha mostrado un gran nivel y por supuesto lo cual genera que todos los aficionados a los pesos pequeños estemos esperando con ansias este combate para ver quién de los dos es realmente el mejor déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios de qué opinas acerca de este combate importantísimo en la categoría de las 115 libras si crees que el chocolatito tiene todavía los argumentos necesarios para destronar al gallo estrada o si acaso el gallo estrada con 32 años puede vencer y no dejar dudas como en ocasiones anteriores a román el chocolatito gonzález cada comentario lo estaré leyendo detenidamente no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube activar la campanita de todas las notificaciones para que youtube te alerte cada vez que subamos un nuevo vídeo